El día de hoy vamos a ver uno de los teléfonos más innovadores que existen hasta ahora en el mundo mundial. Y ahora tengo aquí mi bolsillo. Así que bueno, comencemos el video. Bueno, aquí les muestro el Galaxy Fold. De hecho es una belleza de teléfono. Hacer esto es indiscutiblemente hermoso, la verdad. Lo tengo por muy pocos días, de hecho ni siquiera un día, por muy poco tiempo. Esta mañana salí con este teléfono y es súper cool cómo se lleva todas las miradas. Ve tu teléfono, ya lo ven raro porque pues la forma que tiene es distinta, es más alargado y no es tan ancho como cualquier otro teléfono. Pero cuando haces esto, todo el mundo dice wow, ese factor wow que tiene es realmente interesante. A ver, hablemos un poco del Galaxy Fold. Ahí ese sonido también es cool. A ver si lo llegan a escuchar, aquí está muy pronto. Es re cool. Pero bueno, este teléfono es uno de los más interesantes que ha salido en la historia, sin duda. Ya hemos visto mucha, mucha innovación en pantallas táctiles. Hemos visto que ya no hay mucho donde más avanzar, pero quizás una pantalla flexible sin duda es el futuro. Yo creo que vamos a ver mucho, mucho más por parte de los fabricantes y como siempre eso es bueno porque hacen que vayan innovando cada vez más. Por otro lado, primeras impresiones que tengo es se lo siente delicado. Es indiscutible que se lo siente delicado. Te da miedo porque pues es un teléfono costoso, es un teléfono que es algo nuevo para otro. Entonces es como que cuando ves una guaguita chiquitita y te da miedo agarrarla, pasa algo lo mismo con ese teléfono. Pero a medida que lo vas a utilizar, te vas dando cuenta que no es tan delicado. De hecho, no es delicado, es como cualquier teléfono y abrirlo es súper cool. A ver, vamos a hablar de lo bueno que tiene. Primero que nada, la pantalla. Es indiscutible que Samsung es líder, líder en fabricación de pantallas. De hecho, hacen las pantallas casi para todas las grandes marcas en el mercado. Entonces no podía ser distinto. Y en este caso tiene dos pantallas. Primero que sería esta, la exterior, en la que podemos ver obviamente notificaciones rápidas. Puedes interactuar prácticamente con todo el teléfono con esta pantalla frontal. Pero la experiencia es mucho más buena e inmersiva y cool cuando haces eso. Entonces la calidad de la pantalla es muy buena. Cuando yo veía el Aspect Radio, cuando escribía artículos sobre ese teléfono, decía No creo que se aprecie un video de YouTube básicamente que tiene un Aspect Radio de 16 novenos a la perfección. Pero sí funciona muy bien porque la pantalla, esta como pueden ver, es casi casi cuadrada en Aspect Radio. No es obviamente, pero llegaría a estar cerca. Pero los videos se ven a la perfección y utilizan toda la, no toda la pantalla, pero gran parte de. Hablando de juegos. Esta mañana estuve probando el Call of Duty. Es uno de mis juegos favoritos para celulares y se ve súper, súper bueno. En el apartado fotográfico no he llegado a probar mucho. La verdad sería una mentira si les digo que es espectacular o no. No creo que sea nada malo porque la teoría dice que no. Tiene la misma calidad de cámara que tiene un S10 Plus o un Note 10 Plus. Así que está pues muy, muy bien plantado en ese apartado. Por otro lado, el diseño. Quizás es factor diferencial que tiene este teléfono y lo hace único. En la parte de atrás vamos a ver que es totalmente plano. En este lado estaría la primera pantalla. Acá tenemos simplemente nada, la parte trasera del teléfono. Y tres cámaras acá. Y en la parte frontal sí es algo distinto porque tiene esta muesca que está acá. Que he leído muchos usuarios que dicen que es muy grande, que no les gusta. Es cierto, es grande, pero pues tienes cámaras y tienes sensores. Entonces tiene toda una razón. Pero en el día a día mientras vas utilizando no se nota y no se te hace nada incómodo. También tenemos que hablar de esta pequeña, no sé cómo decirlo, pero he leído que le dicen Hinge como el doblez. Creo que es la forma más correcta de decirlo. El doblez sí se lo ve. No le voy a decir que es totalmente plano, que no lo ves, que no te das cuenta porque sí es cierto que lo ves. Lo ves en especial si ves de este ángulo, lo ves así. Pero si ves de frente, es prácticamente imperceptible. Y aún así, en el uso a uso, en el día a día, si estás viendo un video o un juego, ni lo notas. La verdad es que se te vuelve totalmente normal y ni se nota. Y bueno, creo que eso sería lo principal que tengo que hablar de este teléfono. Son, como les digo, primeras impresiones. No puedo decir mucho más. En potencia, especificaciones, pueden ver una nota que la voy a juntar para que sepan todo lo que tiene internamente este teléfono. Pero obviamente no va a decepcionar y es muy, muy interesante. Eso sí, tengo que hacer un unboxing, por favor, para que sepan todo lo que tiene dentro del empaque. Ah, algo que me olvidaba. En nuestro país, en Bolivia, solo hay 50 unidades. Así que bueno, es muy exclusivo este teléfono y no es para todos. Algunos afortunados son los pocos que van a tener este equipo. Bueno, con eso me despido de este video. Espero que les haya gustado. Ahora tenemos el unboxing de este gran teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!